Muy buenas chavales, soy Karamelo y estamos en Payday 2 Estamos en el día de la paga, de hora de llamar la atención Completa al menos 3 trabajos de transporte blindado en dificultad normal Vamos a darle aquí a transporte blindado porque tenemos que darle cañita He estado viendo vuestros comentarios, siguiendo vuestros consejos Y he modificado mis habilidades, ahora las he enfocado más a nivel de sigilo Me he completado toda la rama de fantasma ¿Qué ha pasado? Tengo que decir que esta misión es nueva para mí Robar los contenidos de valor ¿Este es malo? Ah, que está allí, vale, ya acabo de verlo Vale, vale, no está viendo yo el... Vale, eso es un rey Me he vestido en este caso de navidad, pero bueno, no pasa nada Vale, como veis me he metido... Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Los C4, vale, tengo ahora mismito C4 No puedo darle más ¿What? ¿No tengo más? Ah, pues ok ¿Y ahora qué hago yo con esto? A ver Pues no, pensaba que sí que tenía C4, pero me falta uno, ¿no? No sé muy bien cómo se... No sé, no sé muy bien qué hay que hacer con eso, sinceramente Mira, mira que ha salado, mira que ha salado Ole, y viva la navidad, amigos ¡Viva la navidad, hermano! ¡Viva la navidad en marzo! Toma En ese, amigo Mamá, temacito, ¿no? Venga, nada pasa nada, nada pasa nada ¡Al suelo! ¡Al suelo! Mira, mira aquello, madre mía Si en verdad cae, cae de una, ¿eh? Dios ¿Rubar los contenidos de valor? ¿Entonces no puedo obtenerlo? ¿Y se licitizar? A ver No sé cómo se detona realmente, ¿eh? Vale, esto es para poner una trampita Pero en verdad no me... No sé No me causa ningún efecto Otra vez, pero... Lo que sea, atasca esto, ¿no? Lo bueno es que es poquito tiempo Pero ya que también me he subido una rama En la que me he mejorado tiempos De tema taladro, etc ¡Vamos, brothers! ¡A tope! ¿Dónde están, tío? Guau, me encanta la música del PD, ¿eh? Sí, si creo que aquí hay un escudo a la izquierda Vale, vamos a quedar a este aquí Buddy, tú ahí Ni te muevas, compañero Otra vez ¿Cuándo le quedáis? Me quedará poco 60 segundos Minutillo, ¿no? 50 segundos Vale, perfecto Mejor aún ¿No le he dado? Ah, no le he dado Vale Estamos todos perfectos, ¿verdad? Madre mía con el temazo, ¿eh? Dios No sé cómo se utiliza realmente esto Sinceramente Ya que solamente tengo 3 Y con 3 pues no puedo hacer mucho Teniendo en cuenta que todas las cosas Van a tener 4 esquinas Porque estamos en el mundo real La verdad ¡No hay nada! ¿Cómo va esto? 9 segundos 9 segundos Además hay que robar Todo lo que haya en esta mierda ¡Toma! También me he cambiado, digamos Mi apariencia Solo que en este caso Pues no sirve de nada, ¿no? Pero bueno ¡Uy, guapo! El cambie está abierto En trance de abrir Las cajas fuertes Esto en principio Me tarda menos Con todo lo que he hecho ¡Hostias! ¡Cuánto oro, tú! ¡El oro! ¡Eh! Madre mía confidencial, tú ¡Clasificado! Eso suele valer más que el dinero, ¿eh? Créeme que sí Porque eso luego se vende por más dinero Y te sacas aún más dinero ¡Me encanta, eh! Como suena aquí la musiqueta ¡Toma! ¡Toma! ¡Po! ¡Toma! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Soy inmune No, no soy inmune Pero bueno Como estaba lejos Pues era una tontería La verdad ¡Toma! ¡Toma! Por cierto, gente Sé que no pido reto de likes En estos vídeos Pero me gustaría que llegásemos A un reto de likes De menos a... O sea... Menos de 300 likes Imposible Así que vamos a poner un retito De 350 likes ¿Vale? Que yo creo que sí Que vamos a llegar Me lo llevo Vale Vamos a llegar De esto para afuera Vamos, coge esto Vale No hay más por aquí, ¿verdad? No, no hay más Duke Esto para ti He dicho que esto para ti Duke Duke Vale, perfecto Y para ti esto Body No hay nada más, ¿verdad? No Vale, tenemos que esperar A que venga el transporte ¡Toma! ¡Al suelo, amigo! Vale Van para allí Pues en verdad ¡Hostias! Escapar en un camión como este Está complicado Porque está destrozado, ¿no? Pero... Mantente salvo Mantente fuera O alejado Está ya uno Mantente atrás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía, tú ¡Ay! ¡Me dispara, amigo! ¡Me dispara! Vale, me he estado bastante despejadito todo, ¿verdad? ¿Cuánto le queda? Es que, claro Como no tengo puesto los instintulos Pues no se ve lo que va diciendo la radio de fondo, ¿vale? Pero en principio nos ha dicho que esperemos Que estamos buscando el transporte Bla, bla, bla Que en verdad eso podría haberlo hecho antes, ¿no? Vale Salto en marcha Que verdad es Vale Ha llegado el botín ¡En marcha! Amigos ¡Vamos, Duke! ¡Duke! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Se le da un poco ahí de chufrilla ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, vamos, vamos! De gente no hay gente Un maldito helicostro que va a caer ¡Chucho! ¡Fuerda aquí! Bueno, en verdad es que atravesan un montón de las balas ahora, ¿eh? Con toda la mierda de estas ramas Porque encima No lo sabía Pero la... Digamos, las ramas estas de habilidades Las puedes reiniciar las que quieras O sea, al menos eso creo, ¿vale? Creo que es totalmente gratis No te cuesta nada ni tal Al reiniciarla Te da todas las puntas de habilidades que tenías ¡Vamos, Joy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pau! ¡Pau! ¡Parao! ¡Parao! Iba así, Carlos Pero mejor lo llevo así en la mano Y lo llevo yo antes, la verdad ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Joder, pues no Está petado de cosas Porque no tengo una mierda de fuerza O eso creo, la verdad ¡Vamos, Body! ¡Body, vámonos! ¿No hay que nos podemos ir? Pues ha sido bastante fácil, ¿eh? Al menos en este... En este disputado Muy fácil, mira Logro desbloqueado Picnic Uh, 150 logros ¡Olé! Me han dado... Me han dado bastante cosita, ¿eh? Mira, para lo que me ha costado Que directamente ha sido 0, Bastante bien, sinceramente Nivel 46 ya Entramos Y encima cartita Tenemos que hacer dos veces esta, me parece Bueno, dos veces... Cosas de este estilo A ver... Un arma, ¿verdad? Eh... Culata ¿A qué de francotirador? No la tengo ni la tendré Un francotirador aquí Un poco absurdo, ¿no? La verdad Esta es mi apariencia, como estáis viendo Vale, así de Navidad Porque no tengo más, la verdad No tengo más Si alguien sabe cómo conseguir más fácilmente Si tener que comprármela, pues perfecto Vale, aquí tenemos que hacer tres Pues vamos a hacer otra, ¿verdad? Sí, vamos a hacer... Mira, vamos a hacer una cosita Voy a hacerme yo esta con vosotros, ¿vale? Que tenemos que asaltar un tren brindando cosita así Sí, creo que sí Y lo que quede de trama Eso lo haré ya aparte, ¿vale? Vale Uh Vale, el sigilo es opcional Para mí el sigilo nunca es una opción, la verdad Porque soy malísimo en sigilo Malísimo En serio, soy muy malo Encontrarse el vagón que lleva la torreta Uh Ok Vale, encontrar Y abrir Abrir la cámara correcta Ve que la escopeta Porque es con la que tengo El silenciador La verdad es que es súper Calla, amigo Es súper guay que hayan quedado justo el tren en este puente Para que, obviamente, podamos entrar, ¿sabes? Está súper guay Vale, vale Realmente te lo acepto Todo en el sigilo máximo posible es que seamos capaces ¿Qué dices? ¿Cómo mierda has visto? Está todo bien, amigos Todo bien Si te digo verdad no tiene como vista, ¿eh? ¡Eh, tú! ¡Al puto suelo! ¡Venga, al puto suelo! Ah, no Eso es el ECMS Amigos Vénganse para acá Tú, al suelo, dicho cojones Voy a tardar esto 40 segundos Vale, tarda un poquito tiempo Y no sé si es por el hecho de la habilidad que he puesto Se me tarda bastante poco tiempo todo, ¿eh? Aquí no pasa nada porque esto es del ECMS, ¿verdad? Sí Este cuánto, otro 40, ¿no? 30, tarda menos Le damos a todo, amigos Todo lo que podamos De hecho, me hace una cosa Amigo, tú Duke Ahí quieto, ¿vale? Que nadie se acerca a mis instalaciones Vamos Body o Sokol Venirse, venirse Que vengan ustedes para acá Vámonos Vale, tú Aquí completamente quieto Sokol, te vas a venir conmigo, ¿vale? Vas a venir a este que es el más alejado ¡Tía, la poli! ¡La poli! ¡La poli! Te quedas justo aquí, ¿vale? Una ¡Épale! ¡Uh! ¡Épale, amigo! ¡Uh! ¡Este es! De verdad, me parece súper guay, ¿verdad? ¿Es este? ¡Ah! Sí que es este, amigo Pues así el segundo Vale, como mierda sube ahí arriba Ah, por la escalera, vale Tiene su sentido, ¿verdad? ¡Ah, que aquí hay otro! ¡Ah, aquí hay otro! ¡La madre que me paria! El que estaba aquí, el cómplice ha pirado No creo que me... Sí Amigos, cúbrame, cúbrame Cúbrame, muchacho Ah, que tengo que ir hasta ahí Que han tirado eso ahí arriba Vale, perfecto Me encanta La verdad Me ha encantado un montón Que hayan caído esto aquí abajo Quiero que vengáis Venid, venid, venid Un poco de parkour Runga viene mal Oh, si me cae sin balas No tengo balas Madre mía Esto es una pequeña emboscada ¿Cómo había tanta policía? ¿Cómo venía policía tan rápido? ¿En serio? ¿Cómo venía policía tan rápido? No estoy a sentido Vale, vamos a coger esto rápidamente Vamos, soco el body Vamos a hacer una cosita ¿Quién está por aquí? Body, body, body Me lo doy, tío Ahora sí Esto para ti, ¿vale, amigo? Esta es la otra Vámonos, venga, venga A ver si parece que hay algún tipo de salida Plan de subida, perdón Con la llave inglesa A tope Ah, pues mírase, aquí está más cerca Vámonos, amigo Vámonos, body Descargamos, Rulobling Ah, no No hace falta que subiera siquiera Dale Sube, amigo, sube Que vaya a ganar atado, ¿no? Aquí me ha pegado el tío Este para aquí Ah, puedo hacer dos a la vez Perfecto ¿Cuánto tarda cada uno? Buena Eh, dos cincuenta ¿Dónde está el otro? Vamos, body Vamos, vamos, vamos Vámonos Vámonos, amigo Vale, ahí se lo ponemos el siguiente Que debería estar aquí Bueno, al menos aquí tenemos cobertura Supongo, ¿no? ¿Puedes subirte? Podía, sí Te vas a quedar tú aquí Eh, Duke Fíjate, ¿dónde estás? Ahí va, que no soy capaz de subir Hostia Duke, ¿puedes subir, amigo? Lo único que necesito Es que subas Vale, pues a esperar un poquito Es que hay una muchísima policía Pero de repente Este no tiene Hostia, qué susto, ¿no? Madre mía Me eché que me iba a morir Me iba a aportar la cara Vale, Duke Totalmente quieto ahí, ¿vale? Vale, vale, vale ¡Toma! Hostia, la jaupeta Tira el cáncer, ¿eh? Quédate Toma, amigo Hasta luego Vale, lo único que se va moviendo Entre trenes es el Sokol ¿Vale? Que está en cimbrel O sea, está todo lequísimo Vale, quédate aquí, amigo Voy para allá Que este se va a atascar O eso, creo Vale, va Aquel adelantado Por unos 10 segunditos Malditos escudos Me dan una tirria, tío ¿Era el 3? Ah, el 3 era Sí Perfecto Vamos, vamos Hay que tener el tiempo Vamos Justísimo ¡Cuidado! La boca Tenemos que hacer Que esto se pare El menor tiempo posible Vamos, hostias A esto 147 Le viene siendo 2 minutillos 10 20 segundos Bueno, 30 Es 150 Otra vez Joder Se acaba de atascar ahora, hombre Venga, súbete Caramelo Vale, lo hemos hecho Ahora bastante lento Este va por 140 Y este ¿Por cuánto va? No muere 3 Vale, llevan unos 5 8 segunditos de ventaja De diferencia Me has dicho Toma Muere Te he dicho, hostias A mí la musicota Está guapa, eh Por eso me dijeron Que el tema de la música Era muy, muy importante Al principio ¡Plato! Otra vez Si le acabo de poner ¿Qué dices? Vale Veis que le quedan Dos minutitos Y este le queda Algo menos Supongo, ¿no? 100 segundos Eh, minuto y medio Otra vez ¿Qué me estás contando? ¡Chill! Lo he dicho Como tengo que hacer Tres veces cada cosa Y me va a parecer Un poco monótono Para el vídeo Voy a hacer Uno y uno ¿Vale? Y lo demás Lo quedaré Para fuera de cámara ¿Vale? Eso lo completaré yo Fuera y tal Y por cierto Si me podéis decir ¿Cuál es Es la rama A completar Que sea mejor? O sea ¿Cuál de las Todas las ramas que hay ¿Cuál es la que puedo completar? Oh, fuck me No salta Para que venga Esto va por 70 segundos 60 segunditos Eh Un minuto y 10 segundos Más de lo mismo Lleva unos 10 segundos De ventaja No tengo más balas ¿Eh? ¿Sin balas? Da igual Le meto con la llave Y clasas Sacamos la pistola Ha ido preparadita La pistola Un tiro al suelo Se nos llega Ah, el vuelve Se ha muerto ya Te revinto Sokol Vale Dice que se está moviendo Para esta posición Franco-Oteradores Así que hay que tener Mucho cuidado Vale, 20 segundos ¿Cuánto tipo le queda este? Vale Ese ha durado Pero porque no Le está hablando Está dándonos de atrás Va a ir de la segunda Venga No os atrejéis ahora Lo doy Ah, le pego al hierro Ah, no Atrevesa Joder, que raro Vale, debería quedar 10 9 Ah, 2 Oh, mira el objeto Amigos, amigos Bulldozer Asqueroso Perro Ya que hay muchas cosas Oh Ya que hay muchas cosas Pero muchas cosas Este también Sí Body, ven aquí Necesitamos Aquí en este ladito Para embolsar Toda esta Matraca Body, ven aquí Bueno, realmente Solo hay 4 No sé Quieto, quieto, quieto Vale, aquí están las balas Vamos a ir a la otra A ver lo que hay Asegurar las balas Asegurar las piezas Del productivo De la torreta Ah, vale No me salía Estoy disparando, tío Y hay que vestir Vale, vas a tener que llevarnos Todo esto Pues esto Poquita a poco, eh Poquita a poco, amigo Pues me quiero llevar Todo esto Porque me gusta el dinero Así que Vale, muy poquito a poco El truco de la mendruco Ah, porque esto pesa mucho más Por eso no lo he podido A tan esto Vale, vengamos ahí Les doy otra bolsa What the fuck No tengo más munición, eh Vale, vamos a utilizar La menor munición posible Porque si no Va a ser imposible De pasar nuestra misión Vaya Es que mira Hay un montón De estos amarillos, eh Lanzotármica Igual esto no hace falta Yo creo, eh ¿Este qué es? Este sí Mira, vamos a hacer una cosita Como tenemos aquí esto Mira, vamos a meterle aquí cerca Lo metemos aquí en este En este Ahí está En esta, ¿cómo se llama? En nave En este edificio ¡Venga! No tienes fuerza Claro, es que te pesa más Se supone Aunque también es cierto Que soy un poco mamiluco Amigo, mira Tú vas a llevar esta Ah, vale Tengo ya cogida Ojalá Vale Venga aquí, amigo Y tú No, bueno Y tú vas a llevar esta, ¿vale? Como es más pesada Yo sé que tú tienes Unas buenas espaldas ¿Vale? Venga Si me gusta Got it Tírame eso Amigo Ven aquí, Sokol Joder Vale Duke, ven aquí Estás Duke Te mueves más que una lombriz, cabrón Vale Y ahora me voy llevando yo estos de aquí Voy a llevar todas a la mente O sea, tú Absolutamente todos Vale Primero este de aquí Así que sí Voy a decirle a estos que se queden aquí Esto va a estar lleno de gente, ¿verdad? Aquí es llave Nunca he salido al C4 Ah, mola Chucho No te escucho Vale Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a ir metiendo cositas Me gusta I like this Pues mire Ya que estamos Como es bastante fácil ¿Vale? Porque tenemos aquí literalmente La salida de cosas Ah, no me dejaba ponerlo No, no me dejaba ponerlo Ah, solo esto Pues vámonos entonces Pues pensaba que esto sí que me dejaba Madre mierda Entonces no Por si acaso voy a No sé Voy a verificarlo ¿Ese le ha metido? No sé Vámonos Duke Vámonos todos No sé si lo ha metido Diré que no Vamos Venga Duke Lo que te gusta es a Leo Madre mía Vámonos amigos Vámonos Vámonos Dispara No llega Vale ¿Qué es? Ya Perfecto Me ha encantado Sí Porque la verdad Es que se me está buscando Un poquito esto Segurad cuatro bolsas de munición De la torreta Vale ¿Dónde? Tiene que ir ahora a tomar por saco ¿No? Mira Se han estaqueado aquí Qué fuerte ¿Veis al otro? Oye que tú Está aquí Tenemos que asegurar las otras Ahora bien ¿Dónde? No tengo ni idea A ver si me hace Vale Tiene que dar el punto de recogida Pero aún no está Igual es en el mismo sitio Mira que ellos Como se llevan las cosas Me he metido Quedados todos aquí Body Todos quietos aquí Voy a coger esa bolsa Vamos rápidamente Vamos rápidamente Lo tiro Y Súper bien La verdad Ha sido súper Ah Pues ahí mismo sitio Perfecto Pues si lo sé No lo muevo ahí Venirse amigo Vamos Duke Coming Son solamente cuatro Pero como somos unos Sabericiosos Nos llevamos todas las que podamos Que no tienen el suelo ¿Verdad? Tengo más Pues las aseguramos A ver BORI Gracias amigo Gracias ¿Se puede subir esto? A ver Eso no se puede Pues ahora sí que sí Nos vamos Toma A pedras con ese Y este Toma Toma Asqueroso Ah Tenemos que ir Para abajo ¿Verdad? Sí Vámonos amigos Toma Asqueroso Que te he visto hacerlo ¿Puedo romper esto? Sí ¿Verdad? Ah sí Pero aquí hemos entrado Vamos mijitos Vámonos ¿Veis? Somos inmunes a las balas Porque somos unos máquinas ¿Cuánto nos darán The Little House Van a dar un nuevo logro Me gusta Hostia Pues este Uff Ni tan mal de dinero Ni tan mal de dinerito O sea Un millón En la cuenta de extranjero Y casi Bueno Un cuarto De millón Ni tan mal Fuimos de nivel Vale Toma Mira Lanza llamas Nice Vamos a ver Que nos toca En esta Cartita Y mi gente Vamos a ir dispiéndonos Por aquí Este siguiente episodio Ya sabéis A ver si podemos llegar A ese retito De 350 likes Yo creo que sí Que podemos Material roca dura Me gusta ¿Pero esto Para qué sirve exactamente? ¿Será un skins? No lo sé No creo la verdad Mi gente Un placer Un placer Nos vemos En este vídeo Adiós